Y aquí está el soltero, con el rey del sabor Soy un alegre soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un alegre soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay de los pre casados, que no salen ni a la puerta Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay de los pre casados, que no salen ni a la puerta No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, a ti me quedaré yo 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 Y esto va para ti Y la del juego sale En Los Ángeles Me paseo de lado a lado con Petra y con Ernestina Pero hay de los precasados que no sale ni a la esquina Me paseo de lado a lado con Petra y con Ernestina Pero hay de los precasados que no sale ni a la esquina Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y bien lleno de aventura Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y bien lleno de aventura No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, a ti me quedaré yo 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 Y me faltaron Julio Ortiz, Boneco Reyes Quepa Winkler, Lino Hernández y Chico López ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video